Bueno, estamos con Juan Grabois. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Bueno, qué fuerte que estemos discutiendo con un gobierno que no quiere entregarle comida a los que tienen hambre. Tenemos un video ahí de Juan con una señora vestida de azul que está al micrófono del estape y que nos dice la señora que tiene hambre, que no tiene para comprar alimentos. Lo pasamos en el pase hace un rato. ¿Lo podemos poner así? ¿Le damos contexto a esta charla con Juan? Pónelo. Dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho. ¿Por qué tomo mate? Prefiero tomar mate y que ellos coman. Y ellos comen. Porque por lo poco que yo puedo hacer, la jubilación no me alcanza. Lo cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme. Pero te llegas a desesperación. Ya no sé más qué hacer. Necesito quedar en la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida dos veces al comedor. Y ahora, ¿qué hago? Se va a cumplir lo que dice el presidente. ¿No quiere ver muerto en la calle? Yo tiemblo a veces, me duele la panza porque tomo mate, desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. ¿Qué hago? Eso está pasando en todo el país. Esa señora que yo no conocía me vino a hablar en Villa Martelli cuando los vecinos del barrio Las Flores, que queda a 150 metros del depósito, donde la mayor parte de los comedores o cerraron o están resistiendo con alguna donación. No pueden darle de comer a la gente. Y vino y me contó que tiene cuatro nietos, que está a cargo de los cuatro nietos. Eso pasa mucho. Entonces, la tarjeta alimentar no llega. Es decir, tuvimos una pequeña, vamos a decir, victoria, que es que aumentaron la tarjeta alimentar. O sea, la lucha sirve. Hay que luchar por esto. Eso es un problema material y concreto, pero también es un problema moral, es indecente que en nuestro país haya gente que no esté comiendo. Y efectivamente, como decías antes, a mí me gustaría estar acá hablando de política, de las perspectivas de una Argentina humana, de cómo resistir la batalla cultural y la ofensiva neocolonial contra el país. Pero hoy tenemos que priorizar la guerra del pan. Es algo lamentable. Yo no recuerdo que haya habido gobierno alguno que negase al menos el diálogo para resolver el problema de los alimentos. No tengo recuerdo. Lo que hacen es agredirte, insultarte, llamarte ladrón, qué sé yo, y no podés conversar. Eso es una estrategia propia del fascismo. Ahora, uno puede decir, uy, llegó un tipo con una personalidad que la verdad que es peor que Macri, porque Macri dio más planes, dio comida. Ahora, eso sería resumirlo como cuando decimos, bueno, toda la culpa la tuvo Alberto, toda la culpa la tuvo Mena, y no sacamos el problema de encima. Y yo digo, mi ley tiene gente que la sostiene, tiene empresarios que le sonríen y lo aplauden, tiene un sistema de medios que lo sostiene. Hay una decisión de una parte importante de la sociedad para que estemos viviendo esto. Nunca se pueden desarrollar estos procesos de deshumanización y violación a los derechos elementales de las personas si no hay un nivel de consenso. Que yo creo que se crea por dos componentes, ¿no? Primero por las claudicaciones y la hipocresía que nuestro campo político que predica lo que se debe hacer, pero no siempre lo hace, agota, cansa. Cuando se predican derechos y esos derechos en la realidad no existen para una parte de la sociedad, bueno, se genera una desesperación que es un caldo de cultivo para la aparición de falsos profetas que, en definitiva, son el mascarón de prueba de proyectos económicos. El proyecto económico que yo veo en la Argentina es un proyecto de valorización de activos financieros de corto plazo, que lo único que sube es la bolsa y los bonos de deuda. Y por un tiempito, es decir, va a subir, van a hacer guita y se van a ir. El presidente se la pasa viajando, ¿sabes cuánto entró de inversión extranjera directa? ¿Cuánto? Cero dólares, nada. Ninguno de sus amigos empresarios que le festejan su perspectiva libertaria de eliminar todos los impuestos y destruir el Estado y que la justicia social es una aberración, puso un dólar en la Argentina y probablemente no lo pongan. Y si lo ponen va a ser meramente para el extractivismo y el saqueo de los recursos nuestros, ¿no? O sea, más que saqueo ya sería una especie de colonialismo voluntario y una entrega porque el saqueo implica algún nivel de violencia que no hay. Pero volviendo al tema de los alimentos, lo que, primero, bueno, felicitaciones al Destape y a Ari por el laburo que hicieron, que fue muy importante para la causa que nosotros estamos haciendo, que es una causa penal. Esto es muy importante decir, ¿eh? Bueno, Petodelo está imputada y con una imputación muy avanzada por incumplimiento de los deberes de funcionarios, que se va a ampliar a abandono de personas y probablemente a malversación de caudales públicos. Y la medida cautelar que se tomó es una medida para hacer cesar un delito. No estamos hablando de un recurso amparo. A ver, a ver, yo no lo sabía esto. ¿Vos querés decir que cuando el juez le dice que entregue la comida, le está diciendo que entregar la comida se sale el delito de no entregarla? Exactamente. ¿Y qué delito es no entregarla? El incumplimiento de los deberes de funcionarios. Y el incumplimiento es muy claro porque ellos fueron cambiando el argumento de por qué no lo entregaban. El primero era que los movimientos sociales son todos chorros. Bueno, primera revelación del oficio que llega hoy al juzgado, que es una de las dos medidas que tienen que tomar, si hoy a la una y media, o sea, dentro de un par de horas, no entregan en el juzgado el plan de distribución de los alimentos, se entran en desobediencia que vamos a denunciar y se va a agregar como nuevo delito. Y eso supone penas, que pueden ser lo que llamas treintes, que es una multa personal que tiene que pagar petobelo, pueden pedir la detención, pueden tener distintas penas. Pero estamos hablando de una causa penal y una medida para hacer cesar un delito. Y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios consiste en que hay alimentos que están destinados a comedores y merenderos, y esto lo dicen explícitamente los convenios de compra, todos los anteriores y los que hizo este mismo gobierno. Y ellos primero, el argumento de que los movimientos sociales, la discrecionalidad, etc. Hoy sabemos que lo que repartieron, lo repartieron y hay trescientos mil kilos a una organización, trescientos mil kilos, a una organización social en particular. Cosa que me parece muy bien, en la medida de la organización cocina y distribuya, me parece muy bien, pero el argumento, ¿cómo es? Entonces, ¿hay una que es buena y otra que es mala? ¿Cómo es la historia? El segundo... ¿A quién se le dieron? Prefiero no decirlo, está en el texto, porque no quiero ponerme, subirme al patrullero, ¿viste? Ni decir este pactón o pactón, no sé, no me importa. Está bien que le distribuyan alimentos, tienen que distribuirlos a todos. Yo hablé con el padre Paco ayer, que me dijo, mañana había empezado una huelga de hambre, porque yo le daba de comer a dos mil personas y ahora no le puedo dar de comer ni a doscientas. Entonces, si ellos no comen, yo tampoco. Bueno, es cristiano lo que dice el padre, ¿no? Cada uno tiene su forma de pelearla, ¿no? La gente de Cáritas tiene su forma de pelearla, o sea, cada uno tiene los movimientos... ¿Por qué lo hace Petovelo? ¿Qué pensás, Juan? Yo creo que es una... Primero, un nivel de indiferencia que se transforma en sadismo, una cuestión de clase, pero de base hay una filosofía, que es la filosofía de si tuvieran hambre estarían muertos en la calle, que es lo que dijo Milley, que básicamente también es una invitación al caos, ¿no? Porque ayer también dijo en Stanford, bueno, la gente no es tonta, antes de morir va a ser algo. Tiene razón Milley, la gente antes de morirse de hambre va a ser algo. Y va a haber muchos que, en el marco de la resistencia no violenta, en el marco de las atribuciones de la Constitución, y en el marco, por lo menos en mi caso, de mi profesión como abogado, los vamos a acompañar en ese algo que vayan a hacer para no morirse de hambre, sea lo que sea, porque no hay derecho que esté por encima del derecho a comer. Hay leche en polvo que se transforma en 4 millones de litros de leche adentro de un galpón, hay una pared, una puerta y del otro lado hay gente que tiene hambre. Y el Estado no abre la puerta, ¿y la gente qué va a hacer? Sí, pero obvio, es obvio. O sea, yo la escuchaba a la señora y te da ganas de tirar la credencial de abogado y empezar a patear la puerta. ¿Qué querés que te diga? Parece una provocación, quiero decir, ¿no? Parece una provocación, de hecho era una provocación porque no había policía, no había nada. O sea, estaba para que la gente... Estaban solamente filmando. Es una provocación. Bueno, ahora hay una resolución judicial. Si no la cumplen, ellos están en desobediencia, están en offside. Y si no se... A ver, si el Estado de Derecho, los recetotes institucionales que tiene la Argentina para que la población no quede en situación de indefensión, también son incumplidos, bueno, hay una sumatoria... Hay una asunción de la suma del poder público, que ya se vio en el DNU, que se vería en un incumplimiento de este fallo, que la verdad legitima acciones directas. Desde mi punto de vista las legitima, porque hay una causa de fuerza mayor, hay una situación de necesidad. Esta mujer lo que contaba antes de contar su situación personal era que llevó a uno de sus cuatro nietos al pediatra, que tenía bajo peso y que el pediatra la retaba, porque es la responsable, y ella lloraba diciendo, yo no puedo hacer más nada. Obviamente es un caso particular que pudimos conocer, que ya lo resolvimos, va, lo resolvimos, le llevamos los alimentos, etcétera. Nosotros podemos resolver uno, mil, cinco mil con donaciones, diez mil, pero no podemos resolver millones. Esa es una responsabilidad del Estado. Y el incumplimiento de los deberes funcionarios tiene que ver con buscar argumentos para incumplir, no, perdón, con incumplir un deber, ¿no? Y después se buscan argumentos para justificar ese delito. El segundo era entonces este de que la comida estaba para emergencias. Mentira, absolutamente mentira. De hecho, el recién asumido Franco, a quien no tengo el gusto de conocer, pero que espero que sea más razonable, por lo menos con este tema, dijo en el Congreso, cuando fue la catástrofe en Bahía Blanca, que el gobierno anterior no había dejado alimentos, y por ese motivo no le enviaron alimentos. Esa misma semana que no le enviaron alimentos a Bahía Blanca, entregaron centenares de miles de kilos a un movimiento piquetero. Entonces, mienten permanentemente. Luego lo de la yerba, que también es de una insensibilidad absoluta. Mirá, yo me pasé 2001, 2002, 2003, creo que hasta el 2004, hacíamos dos veces por semana una olla popular, y todos los días mate cocido con leche a la noche para los cartoneros. Hay mucha harina dentro de los galpones, nos acabamos de enterar ahora, hay mucha harina. Entonces, si vos tenés mate cocido, tenés leche, tenés harina, y la gente se... Zafa. Y claro. Zafa. Lo que pasa es que ellos, el argumento que te hago, ¿cómo es esto que grabó? ¿Voy quiere que repartamos mate de mala calidad? Pero sí, mami, si lo tenés ahí, encanutado, ¿cómo no voy a querer que lo repartas? Quiero que hagas muchas otras cosas más, quisiera que hagas que la gente tenga tierra, techo y trabajo, pero ahora, por lo menos, repartí lo que tenés. Y además, hay otro tema que es el que resolvería, por lo menos, la cuestión alimentaria, que es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el que el gobierno sigue teniendo convenios, pero que le ordenó que no continúe los convenios con el 90% de la red de contención que construimos con tanto esfuerzo entre organizaciones eclesiales, sociales, deportivas, sociedad de fomento, y que todos los convenios anteriores están rendidos y auditados por las Naciones Unidas, cosa que va a estar certificado en la causa, porque los vamos a llamar como testigos, y desde luego van a decir la verdad, porque las auditorías, ellos tienen auditoría interna y auditoría externa, que creo que se la contratan o a KPNG, o a estas de Marvel o Farrell, no sé, estas cosas grandes que nadie puede acusar de Castro Chavista, ni de Kuka, ni de nada. Entonces, digo, bueno, lo de la yerba. Ya hubo alimentos que se vencieron, arroz que se venció, arroz que venía con verdura que se venció, no sabemos cuántos kilos son, por eso yo no lo publiqué todavía, porque quiero tener la información exacta, pero en el oficio donde está el Excel que vos tenés, ya muestran que hubo alimentos vencidos, arroz con verduras, pero aunque haya sido un solo kilo, ¿por qué no lo entregaste? O sea, ya dejaron pudrir comida para no entregarla. Ya dejaron pudrir comida, yo sospecho que se pudrió mucho más de lo que dicen, que eso no lo van a poner, porque sería ya directamente una condena por el incumplimiento de deberes funcionarios, que la va a tener igual la condena, porque los incumplió igual, aunque no se pudiera... Trato de imaginarme la situación, cierro la puerta y me quedo y dejo pudrir la comida para no dársela al que tiene hambre, y me resulta, me cuesta entenderlo. Sí, porque mira, hasta en el Evangelio está la parábola de Lázaro el pobre que comía las migajas que se caían de la mesa del rico. Bueno, esto es un rico que no quiere ni que coman las migajas. O sea, los niveles de crueldad... Bueno, el rico del Evangelio termina en el infierno. No sé a qué círculo del infierno va a ir alguien que le niega comida que tiene. Y esa es la forma física que adopta esto, porque la comida está dentro de un galpón, entonces está ahí, está ahí, si se está ahí a 150 metros tenés gente con hambre, ¿cómo puede ser tan mierda? Pero también está todos los proyectos de PNUD, que es lo que permite a millones de personas en Comar, que también es una decisión discrecional, ilegal, no política, porque una cosa es el diseño de una política pública, otra cosa es el incumplimiento de un derecho elemental y de los deberes que tiene, según la Constitución, un funcionario público. Que decidieron no tocar un botón y dejar sin comida a la gente. Con argumentos de auditoría que ellos saben, y que ATE sacó una nota, ayer mandó una carta de documento a Petodelo, de las presiones que reciben para hacer relevamiento sobre bases de datos falsas. Nosotros hemos hablado con gente que nos dice que está tergiversado el informe que le dan a la justicia de los datos que tienen ellos. O sea, ¿el ministerio le está mintiendo al juez? El ministerio le está mintiendo al juez y le está mintiendo sobre todo a la sociedad, porque en el informe, que yo ahora tengo el original que mandaron a la justicia, después te lo voy a mandar, dice, primero que la mayoría de los comedores que ellos relevaron sobre una base de datos de la época de la pandemia, la mitad existen y funcionan. Por lo cual, ya tienen miles de comedores para entregar la comida. Ya está, punto. O sea, caso cerrado. Entregale a esos. Pero la mitad que dice no verificados, no es que no existen. Hay algunos que estaban con un número de inscripción distintos, hay otros que habían dejado de funcionar porque no recibían alimentos, obvio. Los que nunca existieron deben ser menos del 10-15%. Pero además, esa base de datos no era la base de datos de los comedores que recibían alimentos del gobierno nacional. Había comedores que funcionaban por donaciones, casi el 40% de los comedores que estaban ahí, comedores que recibían de municipios. O sea, era un relevamiento de todos los comedores, no de los comedores a los que el Estado les daba alimentos. Exactamente. Y es un formulario autoadministrado. O sea, si vos querés ahora, hoy, porque ni siquiera se gastaron en bajarlo, poner, registrarme Renacom, registrás un comedor acá en el destape, o yo te quiero joder y decir que tenés un comedor trucho. Entonces, registra un comedor en la dirección de tu casa. Ah, bueno, pero entonces eso no hace nada confiable. Pero totalmente. Pero además, la gente que lo hizo, los trabajadores que lo hicieron, pusieron, arriba de todo, pusieron, este relevamiento se hace sobre las preinscripciones en el Renacom. Y además de hacerse sobre las preinscripciones, ponen y lo subrayan. No implica que participen del programa del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, es un material que utilizan como propaganda para crear la ficción de que la mayor parte de los comedores son fantasmas. Y después, la otra que es lo que en derecho se llama la excursión de pesca, que es en un universo tan grande como el de los comedores comunitarios, si vos vas a buscar mierda, la vas a encontrar. Bueno, si agarro los 100 empresarios más grandes y salgo a buscar mierda, me parece que voy a encontrar más del 50%. Sí. Pero ellos no encontraron el 50% de mierda. Ellos encontraron 5 o 6 casos. 5 o 6 casos. Que además hay que ver cuánto es así y cuánto no. de gente que supuestamente, y es posible que así sea, porque yo sé que eso pasa, lo escribí en dos libros, lo he dicho permanentemente, que utilizaba eso de una manera abusiva para que las personas participan en movilizaciones o cosas por el estilo. Lo cual es aberrante y además es delictivo. Por lo tanto, no me parece para nada mal que eso se investigue, se juzgue. Hasta ahora, a quien te habla ni a ninguno de mis compañeros los han siquiera denunciado por eso. O sea, no hay... Petrobelo no se animó a hacerme una denuncia todavía. Es todo... Es todo mediático. Todo bla, bla. Ni Petrobelo, ni Franco, ni Adorni. La verdad que estoy esperando. Estoy esperando a que me hagan una denuncia. Porque... En la tele te muestran como que ya estás preso casi. Claro. Lo dicen todos los días. ¿Por qué no estás preso todavía? Y no hay una denuncia. Primero tendrían que hacer la denuncia. La única denuncia que hay que es por otro tema que es el del FISU la hace un fiscal totalmente cuestionado de Mar del Plata por defender una banda de neonazis, etc. Que no la hace en carácter de fiscal, la hace en carácter de ciudadano y que es una denuncia que no tengo ni llamada indagatoria que es el primer acto de defensa. Es decir, ni siquiera estoy formalmente notificado de esa denuncia. Sé que está porque nosotros vemos los diarios y nos informamos por los diarios. Nos centramos por los diarios. Te hago otra pregunta. No estás solo, pero estás poco acompañado en todo esto, me parece. Yo creo que... Primero hay un problema que lo venimos discutiendo hace mucho, Roberto, que es que... Me parece que... A veces en la política superestructural se pierde el sentido de propósito. La justicia social es un concepto nodal para nuestro campo político y para cualquier militante humanista y para cualquier persona que tenga una visión humana de la vida. Y eso hay que decirlo y hay que hacerlo. Entonces, este debería ser un tema central de la agenda de toda la dirigencia. No puede haber un solo pibe sin comer. Nos rajábamos las vestiduras durante el gobierno de Macri, logramos que se declare la emergencia alimentaria y el primer programa se llamó Argentina contra el hambre. A mí, yo no fui a esas mesas cuando me parecían medio frívolas, medio caretas, pero del programa salieron algunas cosas interesantes, como los comieron el penú, etc. Bueno, ahora hay mucho más hambre. Mucho más hambre. Se duplicó la tasa de indigencia. Entonces, ¿cómo puede no ser este un tema fundamental que esté por encima de cualquier interna política, incluso por encima de cualquier discusión política transversal a los partidos? La Unión Cívica Radical, la coalición cívica, las distintas fuerzas, a decir, bueno, a ver, ¿acá hay una emergencia alimentaria sí o no? Bueno, sí, es evidente que con 15% de indigencia hay una emergencia alimentaria. ¿Hay una política pública que esté acorde a esto? ¿Sí o no? Bueno, evidentemente, sí, se está dando menos asistencia que cuando había la mitad de la indigencia, no es acorde. Tercer punto, ¿no habría que hacer algo? Porque nosotros no decimos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Nosotros decimos acá hay una situación y hay un incumplimiento de los deberes de funcionarios porque no se está haciendo nada. Que además tiene la particular perversidad que lo que ya se estaba haciendo, que era insuficiente, lo destruyen. Y lo decimos en el marco de una causa penal por la cual va a haber una condena a una funcionaria pública que lo hace y lo sigue haciendo testarudamente porque se creen impunes, como en general pasa con la gente que tiene poder. Que se cree impune, pero, ¿viste? La rueda de la fortuna va cambiando. Y por otro lado, hay una causa contencioso administrativa que es un amparo colectivo que ya fue admitido de todos los comedores que tenían convenio con PNUD que lo tenían rendido correctamente y a los que arbitrariamente se los cortaron que en los próximos seis, siete días tiene que salir sí o sí la respuesta a la medida cautelar cuando, porque se publican edictos y todos los comedores se pueden presentar. Entonces, cuando se presenten los comedores que ya se presentaron un montón, el juzgado, no me acuerdo el número, pero es de Lara Correa es el juez, cuando se termine la presentación tiene que dictar una medida cautelar o rechazarla, lo cual sería totalmente inverosímil que la rechace para que se restablezca el suministro de alimentos a esos comedores. Entonces, nosotros estamos peleando con la constitución en la mano a través de los mecanismos institucionales, ahora si ellos no lo cumplen cambia la etapa y vamos a una etapa donde la confrontación tiene que ser a lo Gandhi como Gandhi hizo en la marcha de la sal, los ingleses metieron 60 mil presos. Bueno, tiene que haber, no sé si 60 mil porque hoy en día es muy grande, pero tiene que haber un par de cientos de hombres y mujeres dispuestos a pasar una nochecita en una comisaría para pelear por los alimentos de los pibes, digamos, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, nuestros compañeros están dispuestos, tratamos de votar las instancias previas, no a lastimar a nadie, pero sí a exponer nosotros, nuestro cuerpo por un tema que es pre-político y pre-ideológico. Una vez, hoy esa es mi prioridad, es decir, toda otra discusión para mí es secundaria, hoy esa es mi prioridad. O sea, si no lo entregan en las próximas horas pasarían a otra etapa. Desde luego, ¿no? Pero la gente ya sola. Ahora... Bueno, ahora cuando publiquemos que hay 4 millones de litros de leche, yo creo que va a generar algo. Son bastante más de 4 millones de litros porque son las que se vencen en julio solamente. Solo las que se vencen en julio... Son 4 millones. Son 400 mil kilos de leche en polvo. Bueno, que rinden 4 millones. Sí, que rinden 4 millones. Entonces... Y además hay más. Hay mucho más. Pero esa es la que vencen en julio. Entonces las tienen que repartir ya. ¿Qué van a esperar? A un día antes a que se venzan. Entonces, lo que... Y eso estoy hablando solamente de los alimentos secos del galpón. Es un 2, 3% de lo que se necesita para cubrir la demanda que se hacía a través del PNUD y se hacía bien. Ellos hicieron unas compras a través de otra organización que se llama Organización de Estados Ciberamericanos que cobra una comisión del 5%. No estoy diciendo que esté mal ni que esté bien. No sé. Lo que sé es que eso de que terminamos con los intermediarios... Pero mami, el 5% de 14 palos son 700 millones de pesos. Claro. Entonces, ¿cómo sé yo si vos no estás con ese intermediario? Porque los comedores que yo represento jurídicamente como abogado no se llevaban ni el 1, ni el 2, ni el 5, ni nada. Era el 100% de lo que recibían era para la gente y no han podido demostrar absoluta... Ni siquiera denunciar eso en relación a los comedores que yo represento. Entonces, hay una situación muy, muy grave. Ojalá que se pueda saldar y podamos discutir las cosas que hay que discutir, no las que tendrían que estar fuera de cualquier discusión de cualquier ser humano. Ayer hubo dos noticias que para mí fueron las más relevantes y cada uno eligió una. Ayer hubo dictamen para la ley base y ayer, si lo pueden poner el video de mi ley, dijo esa cosa de que la gente no se va a morir de hambre porque algo va a hacer. Es decir, en el momento que él consolidaba mi ley la idea de que, bueno, si se tienen que morir de hambre, que se muera de hambre. Cosa que había estado en un debate con vos, con Fontv, que te acordás, de alguna manera él lo avisó que eso iba a pasar. Y lo tenemos el video de ayer ¿sí? Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir. Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo porque a la postre alguien lo va a resolver. Tienes razón, alguien lo va a resolver. No me acuerdo. De la otra noticia sobre la ley base, por eso te cuesta, digo, esta, fíjate, es trágico, ¿no? Porque yo presido un partido político que además hay dos diputados nacionales que están haciendo bien su trabajo, pero yo tendría que estar discutiendo la ley base. Claro. Estoy discutiendo... Porque eso consolida esta situación, ¿eh? Pero desde luego, consolida un modelo de miseria planificada. Pero el problema del PAN del hoy, bueno, es un problema que es del hoy, digamos, que es irreversible porque el daño que se genera después es irreversible. Hay muchas formas de morir. Se puede morir despacio. ¿Cómo un pibe va a aprender si va sin comer a la escuela? Que además le sacaron los refuerzos a los comedores escolares, que muchos están dando una comida de bajísima calidad. o sea, los refuerzos que llevaban a las escuelas de todo el país para mejorar la calidad de los comedores no llegan más. La calidad de los comedores en casi todo el país, salvo las provincias que tienen recursos propios, ha disminuido pero brutalmente. Eso creo que está dentro de la demanda que hizo Cetera. Entonces, ley bases, dictamen. Uno mira también este mercado persa donde me dan un 5% más de no sé qué cosa para la Patagonia o hago una reunión secreta con tal senador y lo convenzo y uno dice che, estos pactos de poder algunos que se hacen por abajo de la mesa otros que son demasiado pornográficos que falta de patriotismo que hay, porque si es evidente que esa ley no tiene nada de bueno para la gente y encima el argumento es ¿por qué hay que dejar que el presidente gobierne? a ver, explícame cuál es el bien que le hace esto a la Argentina no porque hay que dejar que el presidente gobierne porque hasta ahora gobernaron todos los presidentes que pasaron por la Argentina y ninguno tuvo esta ley entonces es un argumento absolutamente falaz no, pero es lo que el presidente quiere y ¿para qué está la Cámara de Diputados? Para hacer la escribanía del presidente sobre todo una Cámara de Diputados donde la oposición es una mayoría abrumadora entonces si acá no hay un abanelco como en la época de la Rúa que si mal no recuerdo Bullrich y Sturzenegger eran funcionarios de ese gobierno le pegan el palo Bueno, hubo muchas reuniones en oficinas afuera del Congreso que llaman la atención ¿por qué no entras al Congreso donde te revisan cuando entras dejas tu nombre? Hay cosas que llaman la atención pero lo que más llama la atención a ver, porque yo siempre lo digo si vos sabés cuáles son los intereses que defendés y tenés las convicciones firmes te podés reunir con cualquiera en cualquier lado con cualquiera el problema es cuando ya se ven los hechos que no estás defendiendo los intereses que decís defender y eso es lo que yo creo que se va a expresar en la votación del Senado y el dictamen por ejemplo tiene una cosa también innecesaria cruel jodida que Itay Hackman y Naty Saracho lograron frenar en diputados que fue la eliminación del monotributo social que es lo que le da formalidad no estoy seguro bien de a cuántos pero por lo menos a 600.000 trabajadores muy muy pobres o sea cuentapropistas de subsistencia artesanos cooperativistas y que les permite tener acceso a la obra social a más de un millón de personas porque están sus hijos también bueno lo están eliminando en realidad lo que están haciendo es equipararlo a la categoría más baja del monotributo lo están haciendo el mismo día que prácticamente eliminan el impuesto a la riqueza exactamente entonces le están sacando la obra social a los más pobres van a saturar el sistema público que ellos mismos dicen que funciona mal pero como no va a funcionar mal si no tiene presupuesto y ahora le estás mandando un millón de personas más ¿por qué? ¿por qué hacen eso? y a veces cuando el otro día en Villa Martelli los periodistas les preguntaban a la gente ¿por qué cree que hacen esto? es una pregunta recurrente y ya en un momento empezás a no tener respuesta a esa pregunta ¿no? ¿por qué hubo tantos exterminios en la historia de la humanidad innecesarios? ¿será algo de la naturaleza humana que hace que que haya gente que no valore la vida del prójimo? o que los quiera ver muertos o que esté poniendo a prueba como en un laboratorio esta teoría de tirar la cuerda hasta que aparezcan los cadáveres en la calle yo lo que tengo claro es que nuestra obligación humana patriótica es civilizatoria es por lo menos que no falte el alimento eso como base y pelear contra un proyecto de disolución nacional y de miseria planificada organizando la bronca enfrentando con los medios que la ley nos permite esta ofensiva contra la Argentina y construyendo una alternativa para que el día que que el péndulo vuelva porque siempre vuelve el péndulo las cosas se hagan como se tienen que hacer es decir priorizando al ser humano a la familia a los cabecitas a los descamisados que es en definitiva la razón de la vida de Evita y los que admiramos Evita los que reivindicamos los gobiernos de Perón no podemos tener otra razón fundamental para luchar que el destino de ese sector del pueblo argentino que ya es mayoritario que que no no puede tener estándares mínimos de dignidad que está absolutamente subrepresentado en todos los términos en la política en los medios de comunicación uno no escucha defender a los humildes defender a los trabajadores no existe no existe la palabra trabajador y hay así como en Europa se demoniza a los inmigrantes aquí directamente se demoniza a los pobres acá la culpa del problema la tienen los pobres a ver nosotros tenemos nuestra franja de Gaza y la franja de Gaza son las villas en los barrios populares y ahí si caen bombas y bueno son futuros chorros hay algo de eso tal vez un poco más sutil que está que se está inoculando en la sociedad y en nuestro campo político hablar de los pobres es piantaboto es pobrismo molesta hablar de los pobres porque porque también toca la fibra de los fracasos de todos los gobiernos de la dictadura para acá yo esto incluso lo hablé con Cristina varias veces hay un núcleo duro del 25% de pobreza que nunca se revirtió y 25% es un montón entonces cuando Bergoglio estaba en Argentina creo que durante el gobierno de Cristina o a fines del gobierno de Néstor yo era un militante social obviamente la función de las organizaciones sociales es reclamar frente a cualquier gobierno y aunque simpatizaba con algunas cosas no simpatizaba con muchas otras y nosotros hablamos del escándalo de la pobreza ahora tenemos el doble ahora tenemos el doble y yo creo que parte de eso tiene que ver con no haber priorizado no haber puesto en la agenda en la agenda real no en la agenda discursiva este tema y Macri asume hablando de pobreza cero a partir de este 25 27 depende de quien lo media se va con 40 con 40 o sea te clava 10 puntos Alberto clavó 5 4 o 5 puntos más de pobreza este tipo en 6 meses clavó 12% más de pobreza y duplicó la indigencia o sea récord mundial indigencia que es el eufemismo de hambre yo le recordaba a la población en uno de los libros de Felipe Piña cuenta que en los primeros años del siglo XX nace el servicio militar obligatorio y entonces se hace una revisión médica a todos los hombres de 20 años del país y encuentran un 41% de desnutrición de desnutrición ya no de indigencia de una persona que lleva mucho tiempo en la indigencia y se convierte en un desnutrido 20 años tenían y era el modelo que reivindica Miller y Miller dice tenemos que volver al principio del siglo XX cuando éramos la primera no éramos la primera pero estábamos entre las primeras bueno te lo está diciendo como cuando en el debate con vos con Fontevecchia dijo bueno se morirá de hambre es así toca una fibra de la sociedad eso a ver ayer yo le pedí a la gente y se lo sigo pidiendo que las personas que tienen problemas de alimentación que nos mande audio vamos a ver cómo podemos ayudar nosotros cómo puede ayudar la gente que nos está escuchando y ayer una persona dijo bueno yo hacía fletes y me empecé a quedar cada vez menos trabajo cada vez menos trabajo y ahora no tengo para comer bueno a dos tres minutos me llegó de parte del Chango Espaciuc y le dio trabajo que bueno quiere decir que no está naturalizado en toda la sociedad no 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 hay hay archipiélagos en el desierto de crueldad de solidaridad y que son yo creo que son mayoritarios digamos o sea creo que que sigue siendo mayoritario en la en nuestra sociedad sigue siendo mayoritario en nuestra sociedad pero que eso hay que seguir regándolo permanentemente regarlo permanentemente y bueno pero eso no se puede ser un buen dirigente si sos una mala persona eso se hace con coherencia porque yo escucho gente que empieza a decir bueno tenemos que adaptarnos que la sociedad cambió aceptemos discutir a ver por qué los maestros hacen huelga o por qué la reforma laboral eso es ceder ante un ventarrón que viene en el que en vez de ceder lo que hay que hacer es agarrarse fuerte y decir no no me moverán ni un paso atrás yo creo que un poco y un poco qué quiero decir con esto lo mismo que con los movimientos sociales yo te doy el ejemplo de lo que yo más conozco hay que reivindicar la tarea heroica de las cocineras de los cooperativistas de los que se inventaron su propio trabajo de los miles de militantes de clase media que unieron su destino a los pobres para organizarlo frente a la exclusión para mí es la creación heroica del pueblo argentino de los últimos 20 años es lo más importante que dio nuestro pueblo y lo más demonizado al mismo tiempo pero al mismo tiempo que hay que reivindicarlo hay que discutir no sé si muy pública menos pública la verdad que eso me cuesta un poco tamizarlo pero hay que discutir prácticas que son prácticas equivocadas prácticas que a veces son abusivas y que terminan dañando el todo y que terminan dañando el todo y después también hay que discutir cómo se diseñan las políticas públicas porque yo por ejemplo con todos los planteos que transversalmente en la política se hacen sobre la tercerización que es algo que también dijo Cristina pero que lo dijeron un montón de dirigentes políticos masa bueno un montón ¿qué quiere decir lo de la tercerización? comunidad organizada es tercerización entonces la comunidad organizada no tiene un rol que cumplir los clubes de barrio por ejemplo cuando reciben un subsidio para luz que ahora se lo sacaron y están en crisis total que dan un servicio a la comunidad que no se mide en producto bruto interno pero que genera tejido social y felicidad donde está el pibe y si no está ahí puede estar en un lugar jodido exactamente pero además de la contención que eso sería genera una cosa transformativa que es el pibe feliz ahí y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria es lo que nosotros buscamos entonces nosotros queremos que los pibes sean felices y eso cuando dicen no te salva el mercado te salva el estado yo pongo algunos paréntesis ahí algunos signos de exclamación que es ojo con el fetichismo del estado porque cuando esto de arriba para abajo y no hay organización intermedia que es lo que llaman intermediario se pierde la comunidad organizada que es la columna vertebral de un proyecto de país cuando no hay tejido social se pierde la columna vertebral de un tejido de país entonces no reivindicar las cooperativas de trabajo como parte de un sistema económico mixto donde hay lugar para el mercado donde hay lugar para el estado y donde esas cooperativas tienen que ser necesariamente apoyadas por el estado en términos de materia prima en términos de bienes de capital en términos de complemento salarial bueno es un error total ahora el diseño de esa política de apoyo y la ejecución ¿fue buena en los últimos años? no tuvo momentos buenos y momentos muy malos cuando se hizo una expansión muy grande durante la pospandemia creo que fue o sea que se pasaron de unos 600.000 700.000 salariales complementarios a 1.300.000 se hizo mal es decir no se hizo atado a proyectos productivos pero el cómo no tiene que romper digo a ver yo veo que se rasgan las vestiduras porque hay actores de organizaciones sociales que están que trabajaron en el Ministerio de Desarrollo Social ¿no? por eso puede ser que en el cómo que lo que hicieron por ahí no era lo adecuado ahora el Ministerio de Industria no lo maneja siempre alguien de la UIA el Ministerio de Agricultura no lo maneja siempre alguien del campo es lógico que haya actores de las organizaciones sociales que totalmente lógico pero eso eso es un argumento es un argumento estúpido ese porque además yo me acuerdo cuando Mondino que estaba desesperado buscando votos decía si los que más saben de esto es la izquierda de las organizaciones sociales que vengan con nosotros ayudarnos pero es una estupidez supina porque efectivamente vos ves en todos los ministerios y en general ponen representantes del sector que conocen el sector cosa que no necesariamente es buena pero de ninguna manera es mala por sí claro de hecho uno tiende a pensar que tenés que poner alguien que conozca el sector y además no estoy diciendo que haya sido mala la implementación de la política pública por parte de los responsables de la política pública estoy diciendo que hubo una expansión o sea se utilizó un programa de fomento del cooperativismo como una forma de transferencia de ingresos entonces se desnaturalizó es decir si vos tenés que desarrollar 10.000 cooperativas en el país que le den trabajo a 4 millones de personas eso requiere desde luego mucho apoyo del Estado pero eso es una cosa y otra cosa es entregarle a esos 4 millones de personas un salario básico universal para que puedan comprar la comida son dos cosas distintas son dos caminos alternativos posibles o complementarios el problema es cuando confundís una cosa con la otra yo tengo una cosa acá se dice que no hay plata para un salario básico universal pero los bancos batieron récord de ganancias en los últimos 20 años que sí que la plata está no pero hay plata pero además hay plata porque vos haces la cuenta y es el 2.5% del presupuesto que es la mitad de las exenciones impositivas así es entonces nos jodamos plata hay plata hay insisto acá el problema es que no hay decisión política en nuestro campo ni síntesis sobre cómo abordar este tema este es nuestro problema y hoy que tenemos del otro lado un gobierno cuya filosofía esencial es que la justicia social es una abarración entonces ¿cómo no vamos a combatir a un gobierno que niega un precepto básico de la constitución de la carta universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas cómo no lo vamos a combatir desde luego lo vamos a combatir ojo como oposición filosófica que tenga la que quiera pero después en el ejercicio del gobierno no puede gobernar con sus ideas mesiánicas tiene que gobernar con la constitución hay un presidente que hace estas cosas hay una serie de empresarios que a mí es lo que me llama tanto la atención cuando lo aplauden y se ríen y qué sé yo que lo sostienen hay partidos que estén creando un radicalismo que se tiró a la derecha un pro que le dan lugar y la parte de la oposición que vos por ahí dijiste alguna cosa pero no ¿qué esperas vos? ¿cuál sería el ideal de lo que vos quisieras que se convierta Unión por la Patria o cómo debería actuar cómo pensás vos no cómo debería cómo pensás vos que debería enfrentar esta situación en términos del urgente del hoy como decís vos del pan ahí como el hoy y en tema del futuro de cómo prepararse para eso yo creo que el primer punto es recuperar un esquema de prioridades y la prioridad es la justicia social cuando estemos centrados en la justicia social a partir de eso podemos discutir los aspectos particulares de la justicia social por ejemplo las cuestiones vinculadas a al RIGI a lo energético pero con el ser humano en el medio porque ¿y vos decís que eso hoy no está? yo el ejemplo que doy siempre es el de el gasoducto Néstor Kirchner es una obra extraordinaria muy muy importante para la Argentina muy importante pero me acuerdo que cuando se inauguró se hablaba de la industria muy importante genera trabajo nosotros queremos un modelo de un industrialismo del siglo XXI pero no se hablaba de la gente el 40% de la gente en la Argentina no tiene gas entonces no se hablaba de la gente la gente que no tenía gas no estaba en el discurso y tanto es así que el gasoducto no está diseñado o por lo menos no hay un master plan para conectar eso a los domicilios de la gente que no tiene gas y tanto es así que en los lugares donde se produce el gas la gente no tiene gas lo mismo pasa con las hidroeléctricas en el Chocón pagan más el gas que en la ciudad de Buenos Aires y hay gente perdón en la electricidad y hay gente que no tiene electricidad entonces se pierde el centro del ser humano y se pierde del centro lo que nos diferencia de todas las formas de materialismo sea el materialismo del colectivismo extremo o el materialismo del capitalismo salvaje que es que el centro de nuestra política es la felicidad del pueblo ahora estás hablando de un partido que le dio felicidad al pueblo que le dio felicidad no hace mucho y de hecho hoy lo único que sostiene el tejido social fueron medidas tomadas por Cristina que son la asignación universal por hijo y la ampliación de la cobertura jubilatoria había claridad y esa había claridad yo tengo en que tengo diferencias que son diferencias que son públicas y la que se ha discutido en privado que hay que en ese núcleo de pobreza del 25% si hubo una política de ingresos que alivió la situación pero no hubo una política de tierra techo y trabajo es decir no hubo una política profunda de abordaje de la cuestión de la vivienda de la cuestión del acceso a la tierra de la cuestión de la urbanización de los barrios y la cuestión de que masifiquemos las políticas de cooperativas para que los que quedan excluidos del mercado y que como producto de las tendencias globales no pareciera ser que van a ser incorporados incluso hay un concepto que es la elasticidad de empleo PBI que es cuántos empleos se crean por producto bruto interno empleo registrado y vamos a necesitar 50 años suponiendo que no cambie el mundo entonces esto ni en los países en Estados Unidos la cifra de informalidad laboral sin hablar del desempleo de informalidad laboral de precariedad que oculta a los migrantes ilegales es el 17% bueno en Argentina ya estamos en un 50% pero estamos hablando que esto sucede también en los países de alto nivel de desarrollo industrial ¿cómo vamos a abordar ese tema en la Argentina? es una discusión pendiente entonces ahí había un problema que tenía que ver con la dimensión subjetiva y de felicidad que es tu inserción en la sociedad más allá de tener un mango para comer creo que con el tema de vivienda Cristina lo reconoció a tal punto que me consta que le dijo a Alberto Fernández que el gobierno que le dice mira mi gobierno tuvo estos hitos ¿no? tu gobierno se tiene que caracterizar por una política de vivienda bueno no sucedió salvo la política de integración urbana que fue extraordinaria y tan buena fue que fue lo primero que ellos decidieron destruir hecha por una villera que sigue viviendo en la villa la cava o sea que si quieren hablar de transparencia y honestidad que vayan a la cava a ver a Fernanda Miño como sigue viviendo en el mismo lugar donde vivía y como le sigue dando de comer a los pibitos de su barrio para que no caigan en la narcoestructura que funciona ahí como si fueran dueños de todo si las organizaciones se van de los barrios ¿quién entra? no, no las organizaciones son la última barrera contra la narcoestructura y la narcoestructura tiene un punto de contacto muy fuerte con el discurso libertario porque si el planteo es vos tenés que ejercer tu libertad haciendo guita no hay mejor forma de hacer guita no hay forma más fácil de hacer guita no hay forma más fácil de comprarte la cadenita de oro y la motopiola y las mejores llantas que parate en la esquina de andar entonces esa es una batalla cultural también si todo es puta guita y bueno y encima destruís lo que hay ahí que planteo una alternativa distinta vinculada al trabajo y la solidaridad lo demonizás lo vacías de política pública destruís a sus dirigentes y desde luego estás trabajando para el narco consciente o inconscientemente hay unos cuantos que son conscientes hay unos cuantos que son conscientes expert empezando por expert que viajó por todo el país con la avioneta de Fred Machado que está preso por el lavado de 500 millones de dólares de los carteles narcos entonces hay varios que son conscientes yo tan boludo no soy o sea no me chupo el dedo no digo que mire y lo tenga en la cabeza pero cuando hablan de un blanqueo generalizado que también está discutiéndose en estas leyes fiscales etcétera etcétera que es un blanqueo donde te dicen no me importa de dónde viene bueno que vamos a ser un paraíso fiscal de los narcos pero hoy está al lado de mi ley al lado la más cerca que nunca es así bueno eso es vos tenés a los protonarcos vos tenés a los fracasados en el neoliberalismo Sturzenegger y Caputo es decir ¿por qué no tocaron el régimen de promoción de usted de Tierra del Fuego? que es un régimen que yo defiendo para mí está mal implementado pero está bien que exista porque la principal empresa de Caputo Mirgor claro entonces ¿y sabés cuánta guita se llevó en subsidios indirectos durante el año pasado? 180 mil millones de pesos no pero eso está todo bien porque tiene mérito propio bueno entonces hay una distorsión absoluta y además efectivamente en la agenda que un una una chabona un chabón en un barrio se hayan afanado 50 kilos de comida es un escándalo pero que esto se afane en 180 mil millones de pesos o como ayer que perdimos ¿cuánto fue? 400 millones de dólares por la pelotubes que hicieron de no arreglar el gasoducto cuando lo podrían haber arreglado y eso ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? ¿el secretario de energía? ¿el ministro Caputo? ¿quién paga esa guita que por una negligencia una absoluta negligencia no una mala decisión una negligencia perdió la Argentina con la que se podría alimentar durante todo el año a todos los pibes del país entonces bueno yo creo que esto como dice la frase atribuida a varios a Lincoln entre otros no se puede mentir a todos todo el tiempo se les va a caer la careta se va a caer este proyecto deshumanizado hoy tenemos la guerra del pan pero la batalla que viene es la de la construcción de una alternativa donde el qué hacer desde el día número uno tiene que ser la principal discusión no quién lo va a hacer sino qué hacer bueno eso faltó claramente en 2019 que no se sabía el para qué exactamente yo lo pregunté dos veces cuando me dijeron que iba a ser Alberto pregunté para qué cuando me dijeron que iba a ser Massa pregunté para qué pero no porque tenía nada personal contra ellos quería saber de qué se trataba así es porque uno puede tener en un gran liderazgo como Cristina en sus dos presidencias bueno yo ahí deposito una confianza porque vi resultados claro ya sabemos está aprobado eso ya sabemos quién es Cristina el resto acá ninguno es un genio o sea ninguno de nosotros es un genio ni Axel ni Máximo ni Grabois ni Massa o explicamos claramente qué vamos a hacer o no nos voten hermano porque todavía ninguno demostró que reducía un 50% de la pobreza que ninguno demostró que hacía un cambio profundo en la vida de los argentinos ninguno como gobernante entonces efectivamente ahí y lo digo yo que tampoco soy José Humildad digamos no tengo mis arranques de soberbia hay que darse un poco un baño de humildad en la discusión sobre el proyecto futuro sobre qué son las nuevas melodías porque insisto hay que tener nuevas melodías no solamente nuevos intérpretes son dos cosas distintas quiero pasar unos mensajes te quedas un poquito más y quiero pasarlos porque la gente está mandando mensajes y no los pasamos dale hola Navarro buen día mi nombre es Carlos yo trabajé durante 8 años en negro en una empresa demoledora se cortó todo el trabajo lo que es en construcción y nos quedamos sin trabajo tengo dos nenes adoptados uno con autismo y soy técnico en seguridad y género estoy buscando trabajo de lo que sea portería seguridad de comercio si saben de algo con una mano se los agradecería bueno por favor vayamos guardando los teléfonos de la gente que pide en este caso está pidiendo trabajo así después los pasamos también en los próximos programas para que los vayan escuchando los pasamos dos o tres veces y que nos pueda llamar gente que le ofrezca un laburo el que pide laburo que le ofrezca comida o sea hagamos nosotros lo que podemos hacer desde este lugar estamos poniendo un hack que eso le da vieron en esta época no hay que despreciar el poder de esas cosas mantuvimos tres días el otro día un hack tag que era entregada la comida y ahora espera que hay uno nuevo que no lo encuentro este la comida se pudre la comida se pudre se está pudriendo la leche el nuevo hack tag en twitter es la comida se pudre más mensajes dale buenos días compañeros soy Federico Avellaneda tengo 56 años y estoy sin trabajo tengo una camioneta pero bueno me estoy comiendo los ahorros y este desgobierno me destruyó el plazo fijo veo difícil conseguir otro trabajo les pido si me pueden dar una mano desde ya mil gracias bueno nada y un abrazo de oso a los leones y gorilas inescrupulosos que votaron a un tipo con una motosierra son unos genios abrazo compañeros gracias por todo el programa es excelente bueno un abrazo para vos vayamos separando después estos mensajes los vamos a seguir pasando durante el día y el que pueda ofrecer en cada caso este según la necesidad nos vamos uniendo nos vamos uniendo y bueno cada uno como hace Juan en su laburo cada uno se ocupa de una parte y nosotros cumplimos con lo que podemos cumplir dale alguno más hola Roberto equipo buenos días mi nombre es Ezequiel Pila soy de la ciudad de Royo Seco estamos viendo su programa como todos los días y bueno la idea que te escuché hoy que querías que manden audio a la gente que está sin trabajo como para ver que podíamos que podías hacer vos desde la producción del programa bueno yo te comento estoy sin trabajo hace más de 4 o 5 meses fijo estoy haciendo changue bueno necesitaría si me podés dar una mano muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen porque la verdad que hacen más que lo político bueno separemoslo y además se me acaba de ocurrir otra cosa yo les dije que el fin de semana voy a pensar algún sistema para sistematizar todo esto nosotros tenemos una bolsa de trabajo adentro de la feria si vayamos sumando estas necesidades en la misma bolsa con la gente que entra a la feria todos los días que entra mucha gente también puede ofrecerles el aburo ahí si así que lo vamos a sumar aunque no sean parte de los suscriptores lo sumamos ahí esto se lo digo a Nicolás a mi hijo gente que ofrece ayuda tenemos a ver hola buen día Roberto de equipo Marta de Burlingham me pongo a los órdenes de ustedes por si necesitan armar algo con el tema de armar bolsones de comida alguna cosa de esas estoy a sus órdenes beso grande gracias por todo bueno gracias a vos ahora luego lo llamamos si ok algún mensaje más yo creo que todavía no hay un estallido porque el pueblo argentino es solidario además yo creo que en cierta forma esa solidaridad está parando porque saben que si el pueblo sale va a haber muertes pero hasta cuando van a aguantar como dijo Milet algo van a hacer y algo tenemos que hacer en fin no sé bueno lo seguimos pasando luego hay alguno más que tiene que ver exactamente con lo que yo a ver hoy en día Navarro como anda Ale de Seiza mira Navarro ya hace dos meses me jubilé pensaba laburar solamente dos o tres veces a la semana y tengo que seguir laburando toda la semana Navarro y a mi me duele el cuerpo ya vos sabes que el trabajo de empleada doméstica te caga con el tiempo te ven los brazos la cintura todo y sin embargo tengo que seguir trabajando porque no me alcanza la plata y escuchar ayer ese muchacho me partió el alma bueno te mando un abrazo Navarro besos bueno un abrazo grande lo vamos a separar también este teléfono a ver como puedo ayudarlo yo en el caso mío por ejemplo que hace 25 años que trabaja la misma persona le puse una ayudanta más joven eso hice mantiene el trabajo y pongo a alguien que haga porque ya hay cosas que no la puede hacer está cansada yo quiero hacer una reflexión sobre esto me vas a acordar mucho mucho de la época 2001 2002 2003 que había programas en los que se hacía este trabajo y que algunos que están ahí genios de la política dicen bueno pero eso no sirve para nada porque conseguís uno o dos puestos de trabajo sirve mucho primero porque cada persona es una persona es un fin en sí mismo y además porque genera una onda expansiva la solidaridad es decir la batalla cultural de ellos está bien orientada es negar la solidaridad como un valor y plantear que básicamente es un curro así que todos los que ejercen de manera sistemática la solidaridad están en un curro si no no lo harían si no estarían pensando en su propio culo no pueden estar pensando en los demás eso es el mensaje central y lo que hay que hacer es un contramensaje vos fijate que hay ONGs incluso que son medio impolutas porque están vinculadas a sectores empresarios etcétera muy buena gente techo por ejemplo que trabajan muy bien o argentinos por la educación que trabajan muy bien en general están vinculadas a sectores empresarios a pibes de sectores medios altos etcétera pero no se los escucha mucho últimamente y no los estoy acusando de no hablar digo hay una estigmatización de la solidaridad entonces es difícil salir a decir nosotros apoyamos las brigadas educativas de patria grande por ejemplo que trabajamos con argentinos por la educación o nosotros vamos a firmar el amparo por la política de integración urbana que trabajamos con techo ayer o anteayer ganó el premio de Ana Frank que es un premio que no da una organización castrochavista sino la fundación Ana Frank las brigadas educativas de patria grande de San Juan por el trabajo que hicieron y vos decís todos estos pibes que van a dar clase ¿cómo vas a juntar más pibes si el mensaje que les bajan es que le están robando a los pobres? ¿entendés? pibes que van a dejar su tiempo su vida y que ni siquiera quieren que los reconozcan pero por lo menos no les digas que le están robando a la misma gente por la que están yendo a poner el cuerpo bueno ahí hay una batalla muy fuerte que hay que dar que es defender la comunidad y la solidaridad como un como una cosmovisión como un estilo de vida cada uno en la medida de lo que considere correcto lo que considere necesario o lo que pueda porque no todos podemos ser lo mismo siempre me acuerdo de las palabras del padre Mujica que le pedía perdona a Dios decía me hizo acordar Paco perdóname porque yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no porque siempre pasan hambre perdóname por haberme acostumbrado a las aguas servidas porque yo puedo salir de este barrio y ellos no yo sé que siempre voy a tener heladeras llenas porque vengo de una familia acomodada digamos que yo hay un requisimiento ilícito no tengo tengo empobrecimiento voluntario eso me hace mejor que alguien no de hecho incluso te puedes llevar al peor de los pecados que es la soberbia y que es crearte moralmente superior que alguien pero lo que nunca me imaginé nunca me imaginé es que nos iban a decir a todos los que tomamos sedición de vida que somos ladrones eso eso no no me lo imaginaba me imaginaba que nos podían decir que éramos hippie conozde que nos hacíamos los marginales que nos queríamos el chilebar todo eso me lo imaginaba pasó etc pero que éramos ladrones decirle a bueno yo ya estoy grande pero decirle a pibes que van a los comedores a los merenderos que son parte de una organización criminal y de un plan sistemático ¿viste que usan el término plan sistemático? para robarle a los pobres bueno es una forma de poner un manto de sospechas sobre cualquier acción u organización comunitaria que hay en la Argentina y eso hay que enfrentarlo porque eso es la derrota cultural perder eso es la peor derrota que podemos sufrir bueno claramente la gente está dispuesta a ayudar inmediatamente salen las respuestas yo creo que está ahí yo creo que está ahí que simplemente necesitan que alguien se los diga que convoque que bueno siempre la cosa necesita organización la verdad necesita organización y yo creo que hay muchos yo creo que hay de hecho hoy tenemos más voluntarios que comida fíjate claro nosotros hicimos brigadas médicas bueno brigadas educativas brigadas alimentarias brigadas deportivas hay un montón de gente lo que pasa que para temas como por ejemplo la comida o la integración urbana de los barrios si no hay política pública ¿de dónde sacas el cemento los ladrillos los caños el arroz la leche en polvo la yerba que tanto les molesta se meten hasta con la yerba ¿de dónde lo sacas? bueno por eso tiene que haber una combinación de la solidaridad con la política pública ahora mientras no hay política pública multipliquemos los panes como podamos no es que yo no lo había pensado eso que acabas de decir la demonización que hace que por ahí se rompe ese ese lazo solidario ¿no? porque por ahí vos tenés el cuero más duro para bancártelo vos ya vas a unos cuantos años que estás en esta pero el pibe más joven lógico el pibe más joven o sea yo la verdad que me admiro a veces cuando qué sé yo convocamos a los pibes universitarios ¿no? y que la última vinieron como 1500 pibes a una charla y de esos muchos se anotaron para variedades solidarias que que se quieran meter en ese quilombo que se quieran meter en ese quilombo en el que por ahí el día de mañana les dicen a ellos y sus papás y sus hermanos ven que le están robando la comida a los pobres claro bueno los admiro porque porque les tocó una época a nosotros en el 2001 nos podían decir violentos pero nadie se le ocurría decirnos eso se van poniendo más sofisticados se van poniendo más sofisticados y hay algunos actores mediáticos que se dedican a eso todos los días todos los días veo tu foto ahí el otro día te habían puesto con una bolsa como que estabas robando plata en una bolsa y ibas corriendo con una bolsa de plata esa esa no la vi pero ya la verdad es que que se mejoren pobre gente digamos que hace eso me pasa algo loco que es cuando ni bien ganó mi ley la calle estaba brava los primeros dos meses bueno pasó con tu padre cuando estaban tomando un café sobre todo los barrios tipo barrio norte por ahí que es el barrio donde me crié yo digamos que voy a negar mi identidad nunca la negué yo me crié enfrente del botánico en un piso 14 de 300 metros cuadrados pude estudiar dos carreras universitarias yo no niego lo que soy pero estaba bravo al barrio viste cuando decís estaba bravo al barrio parece que te referís a un barrio pobre bueno estaban bravos los barrios de clase media alta no pasa más yo voy por cualquier lado alguno me puede mirar mal pero no me putea nadie y por eso a mí me parece que de tanto vender pescado podrido el olor a podrido se les va pegando a ellos viste y cada vez les creen menos hay algunos casos puntuales que son gente que ya está como obsesionada y creo que puede haber un poco de un poco mucho de línea editorial de incentivo si se quiere político económico no sé no me importa pero también hay algo que yo fui notando es que hay gente que le molesta es una cosa que decía un filósofo no me quiero hacer el erudito que hablaba Kierkegaard que era cuando lo que te molesta te molesta lo que está bien es decir cuando alguien que está haciendo algo bueno por ejemplo yendo a una olla popular pasas por la esquina lo ves repartiendo la comida y te molesta y por qué te molesta puede ser porque te sientas un poco culpable puede ser porque al ver eso ves que por ahí hay algo que vos no estás haciendo pero hay algo que te molesta y tu reacción frente a eso en vez de buscar hacia adentro qué es lo que te está molestando tanto de esta persona y por ahí si eso que te molesta tanto no refleja una carencia tuya necesitas tirarle mierda necesitas proyectar y sacar para afuera ese odio entonces está ahí dando la olla porque es un chorro porque quiere alimentar vagos porque lo hace para la política siempre tiene que ser por algo malo ¿no? entonces bueno lo sacas afuera el problema no es más tuyo es del otro entonces es la angustia del bien y Kierkegaard dice ahí está lo demoníaco porque en la angustia del mal que es la tentación de hacer el mal por ejemplo de ir a la envidia o no sé engañar a tu amigo o con la esposa o que es la angustia que genera lo que está mal bueno ahí está la fragilidad humana ¿no? así somos los seres humanos pero la angustia del bien es decir la angustia de las cosas que son buenas que están bien ahí está lo demoníaco ahí es cuando te gana el mal espíritu y es cuando no podés tolerar ni podés concebir que haga que alguien haya que exista gente una, dos, mil que hagan cosas sin estar especulando con qué se afanan con qué no se afanan entonces necesitan crearse esa realidad ficcional donde sea yo sea cualquier otro nos estamos llevando un bolso de plata porque si no no pueden aceptar su propia cosmovisión ¿no? hay una entrada en una contradicción y yo creo que ahí hay un tema que hay que discutirlo son cosas que son complejas son profundas que no entran en un tweet pero que tienen que ver con las cosas que nos está pasando como sociedad pero no digo es tan fuerte esto a mí no me había pasado en ninguna época que apareciera tanta gente a decirme en la radio que no tiene para comer no sé por qué no digo porque hubo épocas en 2001 también había mucho hambre por ahí hoy la gente se atreve más a decirlo me genera me genera muchas cosas primero cuando decís bueno uno de acá puede ayudar a dos a cinco a veinte y no mucho más pero también me genera que yo me siento que fracasé en lo general o sea que estuve tratando todos estos años de ayudar a que el país esté mejor y está mucho peor y como yo fui parte de eso me genera una gran frustración por eso cuando yo discuto que quiero que discutamos las cosas que sucedieron para que no nos vuelvan a pasar y se enojan conmigo porque no hay que discutir y qué sé yo no hay que poner en duda nada pero yo lo digo no estoy diciendo que el otro tiene la culpa sino que yo fui parte de todo eso ¿sí? creo que creo que compartimos ese sentimiento de frustración creo que todos tenemos ese sentimiento de frustración y eso hace que nos peleemos tanto porque bueno es que después yo soy cabrón ¿entendés? y viste que salto enseguida y entonces digo las cosas que no le debería decirlas la otra vez pedí disculpas por la forma que tengo yo pero en el fondo es que yo me siento culpable de que mi parte que tenía que ser fui cómplice es una palabra muy fuerte fui parte de ese fracaso bueno esa es una frustración y yo creo que también hay que procesar y elaborar esa frustración porque uno puede asumir una actitud totalmente defensiva y reivindicar acríticamente todo lo que hizo uno puede también asumir una actitud masoquista y decir todo lo que hicimos estuvo mal bueno todo en su medida y armoniosamente decía el general ni todo lo que hicimos estuvo mal ni hay que defender lo indefendible hay que mejorar hay que mejorar porque ni el peor de nuestro campo hubiese dejado a la gente sin comida teniendo los galpones así es Juan te agradezco mucho esta charla por favor sí